Intersección de Rivadavia y Junín, aquí la concurrencia de la gente y el dato particular que suenan las estrofas del himno nacional argentino a esta hora y vamos a charlar, mi amigo, sonando el himno a esta hora de la mañana ¿Por qué se te dio elegirlo y hacerlo sintonizar ahora? Para que no entiendan, para que no dejen trabajar, porque no somos chorros, no somos traficantes, no somos malas personas Somos luchadores, laburamos en la calle por sobrevivir, no queríamos nada Si ellos quieren laburar, que se van a buscar ladrones, buscar a los traficantes, nos dejen trabajar tranquilos ¿Sentís un poco de injusticia, digo, el no poder trabajar ahora? Sí, yo me siento, la verdad, muchas cosas, porque esa ley viene siempre por los pobres Nunca dejar la ley para los ricos, ¿entendés? Nosotros los pobres siempre tenemos la ley para nosotros, no nos dejar paz nunca Muchas gracias No, por favor, señor Ahí estaba, ¿eh? Palabra también de protestantes aquí, lo que te ha sido la mañana de San Luis Lo que tiene que ver con vísperas, también el día de la niñez y tratando de poder hacer su trabajo en la mañana de San Luis